¡Suscríbete! 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 Ten cuidado con la neurasteria Ten cuidado con la neurasteria Con patillas largas De hecho pantalón Con jersey a rayas Aunque llame la atención Soy así Soy así Soy así Ten cuidado con la guitarra Con satisfacción Bailo a mi manera Aunque dame la atención Soy así Soy así Soy así No, baby ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!